venga daniel presentan a tus a tus spurs hace mucho que no hablamos tanto los spurs nada lo voy a hacer resumido ya saben que no es el equipo top top pero ahí estamos bueno récord 2260 obtuvimos el cuarto pic de la lotería suerte y el octavo pero lo vendimos gratis los primeros picks no está mal pero de minnesota bueno bueno algo positivo tenemos a víctor lo malo el pops le limita los minutos lo bueno es que con limitados minutos hace grandes estadísticas pero bueno agencia libre libre perdón ejemplar para los jugadores jóvenes porque contrataron a puro jugador con sus mejores 50 o 100 partidos 200 300 400 hasta 500 como crispo pero tenemos a harrison barrio espero verlos en play-in pero no va a pasar no pasa si está complicado para otros equipos menos para nosotros y como siempre he dicho llevo casi varias temporadas aquí pops debería estar retirado pero pues no lo suelta el mando y no creo que lo suelte hasta el fin de los infinitos y pues lo mejor del equipo es que tenemos jóvenes estamos armando piezas útiles ese es nuestro resumen de los expulsos algo más que decir daniel de tus expulsos mi expulsos así preparé varios quintetos porque tenía dudas si vamos a competir o a este es el equipo para competir o a este es el equipo para competir play in es el simple y espero que sea ahí con crispo de titulares muy muy mejor una pregunta a este quinteto barrio ha hecho ya sus 50 mejores partidos en guarrios en guarrio bueno y viene también de los 15 aquí está un poco que es mi uno de mis otros equipos claro que sí pero bueno segundo quinteto este es el quinteto de que como es muy amigo pop de sochan lo tiene que meter aunque sea de base es mi duda a lo mejor quita a crispol si no el tercer pone el tercer quinteto oye decirle los nombres de los quintetos ah no no si si dale primero vamos al primero venga a ver ok primer quinteto por lo que no estáis escuchando buenas tardes noches españa crispol que en don johnson devin basel víctor cuando llama y harrison barnes que por cierto el el señor devin johnson el número se lo cedió a crispol todo bien este es el equipo play in play a mí estoy aquí que intento no me gusta 33 victoria mejor que el año pasado bueno el segundo nomás cambiamos a a devin basel porque x oye por lo menos harrison bars y sochan es que esa colis no me lo como uno no me lo creo no 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 ah el tercero este es el quinteto para tanquear por el primer pick ponemos a sochan de base luego ponemos stefan caster de escolta lo de in basel victor y harrison este es el quinteto para tanquear cuando estemos mal o crispol no quiera jugar este es nuestro quinteto pero yo creo que yo creo que que pop sabe que no le van a dar el número uno otra vez o si no 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 yo creo que no vamos no no yo creo que no mira yo llevan bueno aquí ángel ángel daniel incluso tú también te acordarás pero llevan que llevan dos años antes de que webman llama llegar a la nba de que iban a que iba a ir a los spurs dos años para que sea ángel sí y nadie dijo que atlanta le iban a de primer pick claro y y y hizo ala a houston perdón a san antonio para contestar pues yo no creo que flag que supuestamente es un jugador generacional o lo que llevan diciendo en eeuu vaya también a caer donde está webman llama que es el otro jugador generacional que hace de los últimos cinco o siete años nunca se sabe en este programa daniel tenemos la idea de que el el sorteo está dirigido ah no claro desde patiwin y los knicks pero tenemos la mínima sospecha de que estaba mañado no 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 mañado que se intenta ajustar ajustar a las necesidades de cada equipo en ese momento hay que igualar la liga entonces hay que igualar claro porque un equipo de reconstrucción se tira cuatro o cinco años en la lotería de normal ¿no? de normal ¿y cuánto repite en el número uno? en su tiempo hubo muchos muchos que los caps casi entre sí pero bueno los caps pero también estoy pensando que fue un arreglo para que volviera LeBron James los caps tuvieron a Anthony Bennett ¿no? y al año o dos años tuvieron a Cairvin Cairvin o sea Andrew Wiggins o sea ¿me entiendes? puede ser que hayan sido un truco para llevar a LeBron James eligiendo a Anthony Bennett es que no deberían darte la elección de elegir en 10 años directamente con el uno es una vergüenza sí sí bueno proyecto de los Spurs va a ser divertido verlos espero que sí espero que rasquen algunas victorias pues yo no los quintentos estos que has puesto yo es que veo a Víctor como un 4 es que Colin no me lo es que Colin ya no lo quiero en el equipo no lo quiero pues yo que sé me moverán algo para conseguir un 5 sí pues es que lo que no bueno tenéis al mamu este ¿no? también bueno Barcy estará lesionado ¿no? no sé si está allá Charles ahí está ahí lo tenemos Dave Weasley también lo tenemos o sea puro jugador un hombre más o menos que Víctor al final cuando se tiene que pegar pues tiene sus limitaciones ¿no? muchas con poste de estos armarios empotrados pues yo creo que ellos no están preparados el chico todavía bueno ¿cómo ves a Spurs? yo si ponen a su chan de base es para que cierren la franquicia de nuevo yo el año pasado que lo vi un partido no sé qué estaban echando Spurs no sé qué lo vi un partido vi a Sochan y lo quité directamente cuando lo vi de base lo quité ya lo he visto o sea por ver a Sochan de base es que deja de ser atractivo el partido desde el primer minuto que lo ves pero si subía el balón no jugaba de base subía el balón lo soltaba y ya no lo volvía ya sabes lo que juega San Antonio ya sabes a qué va a jugar a tanquear por eso dice tres quintet claro o sea yo creo que San Antonio debería tanquear también este año pero para yo creo que el número uno se lo da pero para estar lo más alto posible en el draft y ya a partir de ahí empezar a construir alrededor de Wemby que pongan a Sochan de base y a Chris Paul de pivot y ya está y a Wemby de cuatro y yo creo que el año pasado el este como se llama Pops limitó los minutos de Bomba Llama pues para perder más partidos o sea para seguir tanqueando y a lo mejor podía haber ganado cuatro o cinco partidos más y lo dejó en el banquillo minutos que no debía y tanqueo descaradamente y este año yo creo que debe hacer tres cuartos de lo mismo desgraciadamente que en vez de ganar el 22 ganas el 25 Daniel pero bueno pero ganas ganas me entiendes juegas y ganas yo solo voy a decir que aquí Houston estuvo bueno que me gusta como maneja la prensa San Antonio la prensa a favor una maravilla porque aquí se está hablando que van a tanquear por tercer año seguido y Houston esto ya es como una venganza personal mía porque cuando Houston taqueo otro año seguido era una vergüenza de franquicia tenían que cerrarla es inadmisible pero bueno y ahora resulta que San Antonio con Wemband llama que va a ser un juego de la hostia va camino también de tanquear por tercer año seguido oye que yo no lo veo mal pero el doble rasero que al final la gente eso pasa en tu contra la franquicia no fíjate con Oklahoma pero San Antonio pero San Antonio tú has visto a alguien que es una vergüenza que estén tanqueando nadie dice nada de San Antonio o sea tiene buen claro pues yo te digo que me gusta tener la prensa que tiene San Antonio en Estados Unidos porque va en cambio de tanquear otro año más pues no lo sé yo espero que no pero va en camino de un tercer año tanqueando a lo mejor y nada todo guay todo de maravilla y a 6 había que echarlo de aulahoma había que echarlo porque es que se estaba desperdiciando su talento todo bueno al final es el doble rasero y lo que te hace tener el jugador con más marketing de la liga porque al final no es positivo que se hable del equipo que tiene a un buen banjama que es la cara de la liga durante los próximos 10-15 años pues no es positivo que siga que su equipo no vale para nada que Popovich que Popovich está allá pues como está el pobre para el arrastre claro tiene a Popovich pero hasta el final pues es marketing pero bueno que me parece curioso como a algunos equipos se le pegan palos y a otros no pero simplemente era eso ya que Daniel estaba ahí punzante con los roques digo voy a soltarla yo también hoy para que vean que salir del pozo no es tan fácil como lo venden no es fácil bueno Ángel alguna cosita más sobre San Antonio me sorprendió mucho el fichaje de Chris Paul porque que generacionalmente no pega y siempre ha sido un jugador que los últimos años iba buscando el anillo y tal entonces bueno es como renunciar a su sueño y si tú te imaginas que Chris Paul es el heredero de Pops ahí en el banquillo pues yo lo he pensado lo he pensado buena teoría me cae mejor Chris Paul de entrenador que el J.A. que de jugador ¿no? no de jugador más o menos bueno y el novato de este año ¿cómo lo ves? sabes que me su plasticidad es la que me gusta movilidad es un poco estilo que el Irving pero espero que si le den minutos y no lo están limitando pero conociendo a Pops no le da casi minuto lo importante es que tiene Chris Paul a un lado para prender mal seguramente ¿no? no dudes los mandan mucho si si o sea Antonio tiene la fama esa ¿no? si de perdona Manu adelante adelante ya que has trasteado un base pues para eso no hubiera fichado a Chris Paul que yo creo que ahora mismo para eso te quedas o los fichas pero dale minutos ¿no? a Kastel que yo creo que a día de hoy no sé si habrá mucha diferencia entre Chris Paul y Estefan Kastel bueno Kastel yo lo creo que más es un escorta ¿no? el acompañante el base bueno y tampoco ya que has hablado de de drast tampoco hay que cuidar que drastaron a Juan Núñez ¿no? a Juanito Juan Núñez Juanito que al final se quedó en España ¿no? fichó por el por el Barcelona no quiso prender Chris Paul pero bueno pero lo puede tener el entrenador de aquí a un par de años puede ser por eso te digo hombre yo a Kastel sí que le veo luchando por el Rocky del año si le da el minuto claro porque es un jugador más hecho ¿no? es el típico este de 19 años ver como el 1 y el 2 de este año por ejemplo que yo creo que el 1 y el 2 de este año les queda un par de años ¿se sigue hablando por ahí por San Antonio de lo de Becky Hammond o ya eso ya se ha olvidado totalmente? no es como el pasado un tema recurrente a lo mejor el tipo que cada X tiempo suele salir bueno yo que sigo a la comunidad latina de los Spurs ya no suena menos ahorita con la WNBA porque quiero recordar que fichó por 5 años por las Vegas Ice y creo que lleva 4 años ¿no? con este o sea que yo tampoco descartaría ¿no? que después de la experiencia de la WNBA fuera candidata al banquillo porque al menos la WNBA ha ganado dos anillos de momento yo creo que es el principal candidato para quedarse si se va un día a pop es en breve pero aún exacto porque Ben Brown ¿qué edad tiene? más que nada porque a lo mejor tiene más años que lo desconozco tendrá 60 y pocos por ahí ya a ver si va a tener más que pop este paso si va uno se va a ir con 80 y otro con 70 por ahí claro por eso digo un buen entrador porque tomarás por allí han pasado casi mitad de los entradores del año pasa por el ala de pops por el banquillo de pops Udoca por ejemplo que hemos estado hablando antes fue ayudante de de pops bueno pues si no tienes nada más de Spurs pasamos al siguiente de 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 ¡Suscríbete!